Amigos, muy buenos días, miren ahora venimos a darles una vuelta aquí a las truchas Green Valley, compañía aquí de mi amigo Osvaldo, estamos usando un anzuelo de tres puntas, un treble hook, número 16, power bait, 18 pulgadas más o menos de líder, así es de que ya está Un poquito para tirarte, vamos a tirarla, ahí está, ahí está puesta ya, ok, ya puse mis dos cañas, este, aquí está el lago, miren amigos Ya tenía como, no, sí, como unos dos meses que no venía para acá, están amigos Osvaldo, buenos días Osvaldo Buenos días, buenos días a todos, don Osvaldo, bienvenido, un día más de pesca, a ver cómo nos va A ver cómo nos va, primeramente Dios bien Allá puso su caña, su primer caña, ponga la otra, comódala A ver cómo nos va amigos, espero que nos vaya bien, mínimo vamos a disfrutar de la naturaleza, miren nada más que chulada del lago Miren nada más Miren nada más Una chulada Así es que empezamos el día de pesca amigos, queremos agarrar una o dos capturas, ahí se las pongo para que la miren Bendiciones Yo creí que no iba a sacar ni una Miren la primera que sale De buen tamaño Una truchita de Green Valley Hay muchas truchas amigos, hay muchas truchas pero, este, no han querido picar, le he calado con una cosa Ya ha calado con Powerbait, Maestel, la última hora con Jigs Con Jigs están picando Miren amigos, una chulada Aquí Osvaldo también ya lleva Ya lleva Una nomás que no pude grabársela Aquí la tiene ya Seguimos amigos A ver si nos pega otra Seguimos terqueándole Hay muchas truchas pero No traen hambre Como que nos acaban de echar Andan para un lado, para otro Y Pues la única manera Es con los Jigs Así es de que Si tienen chance Vénganse para acá amigos Green Valley A las truchas Ya llevamos ahí Dos, tres Una no la pudimos grabar porque Se recorre uno para allá para buscarlas Y ya la cámara se queda acá Pero aquí estamos Con todo amigos Miren Ahora la que estoy usando Un Jigs diferente, diferente color A ver como nos va Sacando otra trucha Panchito Más vale que la saques Me agarró acá con las manos Con el pescado Chulada Agárrala bien Más denle una limpiadita Para que se vea bonita Si Ahí está Otra más en la cuenta Aquí De mi amigo Panchito ¿Panchito? Ahí está Una más en la cuenta Aquí estamos Pues sí amigos Qué chulada del agua Es uno de los pocos lagos Que ahorita tiene trucha Por las altas temperaturas Que ha habido Aquí en el sur de California Este Mucha gente se viene para acá Y pues sí Es una chulada El vientecito Todo el clima Y pues hay truchas Allá abajo En el valle Pues no No, no, no Aunque quieran echarse Mueren todas Aquí no está muy bonito No baja el lago Está igual de De lleno Este Está fresquecita el agua Y se mantienen vivas Así que la gente Está dando su gusto Para que la miren Toda aquella gente Andan en lacha También ahí Estoy dándome más pelea Que cuando la agarré Quiere la ensartar Está bien viva Ahí está Panchito Que no puede ponerla En el hilo Está peleando Ya más dos veces Que se viva ahí Está peleando más ahorita Que cuando la traía Con el anzuelo Amigos Ahí estamos Seguimos pescando Amigos Vamos a darle un brillo A los pescados Ahí te voy a comer yo Y a comer a ellos también Gente Panchito Comer Ya es tarde Que bonito se disfruta Aquí la naturaleza Amigos Una chulada Nada de calor Fresco Con estos pinos Mira nada más Mira nada más Para arriba Pachito terqueándole ahí Miren ahí están Los pescados Miren Aquí cerquita No están Pero Madre Es una Una chancita Como yo Y a los que Comen ellos Híjole A ver si mañana Vamos a Silverwood A seguir Buscándolos Los rayaditos Para los callos Porque no hombre Una chulada Una chulada Que salen los callitos Bien ricos Mucho Muy ricos Que vale la pena Buscarlos Hasta que los Encontremos Amigos Quiero mandarles un saludo Ahí a Amigo Iván Pescando y conociendo Donde quiera que ande Pescando el día de hoy Que la vaya bien A don Arturo Allá por Sacramento Salud don Arturo Al compa Sergio Al Sinaloa Pesca y cocina Saludate viejón Y a pelearle Con los salmones Ya mire que pleito Se aventó ahí Con el primero Me parece que Es mucha fuerza Para mí Yo estoy viejito Pero un día Voy a calarle Ahí sacamos uno También mire Al compa Fren Ahí anda también Ya buscándolos Compa Fren De pronto Los encuentre A todos los pescadores Que andan ahí Sobre el El salmón Que Dios les ayude Con un poco de suerte Para que saquen uno Ahí mire Como estaba Sacando los filetes El compa Sinaloa Que chulada Color Color anaranjada La carne No, no, no Una chulada Yo por lo pronto Aquí me conformo Con estos charquitos A ver si algún día Me da chance Dios de ir Allá para Vas para el norte A ver que se siente Pelear con un animal De esos Con la gana No me voy a quedar Les digo desde ahorita Ahí estamos amigos Tengo otra buena Tengo otra buena Está buena esta Está buena esta Miren amigos Sigue la buena Pesca de truchas En Green Valley Ahora le cambiamos Un poco De stripers Catfish Ahora le venimos A las truchitas Así de que Ahí va Un poco A poquito Amigos Una más Amigos Salió otra Bien pegada Venía Bien pegadita Amigos Fíjense que Ahí está otra Amigos Eh Otra más En la cuenta A ver si Nos sigue Corriendo Dios Así Para llevarnos El límite De Truchitas Una chulada De truchas Lo que abajo No tenemos ahorita Lo tenemos Acá arriba En las montañas Amigos Saludos Para todos Los pescadores Para todos Mis suscriptores Todas las personas Que miran Mis videos Un saludote Dios nos los bendiga Amigos Panchito Así es Amigos Es una chulada Andar acá Pescando Fresco El día Bajamos Para el rancho Y Pone Caliente La cosa Estamos disfrutando Lo mejor Que se puede El día Aquí Y Doña Silvia No quise Venir Porque Iba a estar Caliente No Parece que El día Pasado Llovió Para acá Ahí se Mira los Arroyitos De agua Que entraron Aquí al lago Eso le ayudó Bastante No fue Mucha La La lluvia Pero Algo le cayó De todos modos Aquí al laguito La resequedad Está muy dura Todavía Vimos Ahí pasan Nomás Pero no No paran Bueno amigos Bueno Retiramos Aquí están Las capturas Que tuvimos El día de hoy Salió Para Buenas Mira Nomás Ronaldo Ajá Mire Si salió Salieron Sus truchitas Mira Nomás De buena Medida De buena Medida Si es cierto Felicidades Corría Para allá Corría Para acá Nada mal Fue un rato De pesca Aquí En Green Valley Ahí están Nos divertimos Ya teníamos días Que no pescábamos Truchas Ya teníamos Tempecito Así que seguimos Con los strippers Amigos Gustan venir aquí A Green Valley Hay mucha trucha Nomás Que no han querido Picar Como debe ser Saludos Para todos Amigos Y ahí miren El siguiente video Porque Hay pique Ya les hice Un saludo Para todos Muchas gracias Por mirar Mi video Amigos Arreglamos Las cosas Y nos vamos Para casita Música Música